Bueno, bienvenidos al ICVA Update 2024. Yo soy la doctora Vario Vila del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante y coordinadora del equipo de Cardio-Oncología del Instituto Cardiovascular. Hoy me gustaría que habláramos sobre cardioprotección en pacientes que están recibiendo tratamientos para enfermedades oncológicas y un poco ver cuál es la evidencia que tenemos hasta ahora de a quién, cuándo y cómo deberíamos indicar la cardioprotección si es que contamos con evidencia suficiente, es un poco la idea de lo que brevemente vamos a discutir en los próximos 10 minutos. A modo de simple introducción, todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las dos patologías más prevalentes y las principales causas de muerte en todo el mundo. Tienen varias similitudes y también interacciones posibles, incluyendo algunos factores de riesgo en común, lo que podría sugerir una biología compartida entre ambas entidades. Gracias al avance en la detección temprana, las técnicas de screening, y las mejoras en las terapias, desde más o menos 1990 en el mundo y desde 2004 en la Argentina, la mortalidad por cáncer ha tomado una tendencia descendente. Desde 1970, el número de personas que sobreviven al cáncer ha aumentado en un 400%, generando así, solamente en Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de sobrevivientes de esta enfermedad. Teniendo este gran volumen de personas que pueden potencialmente haber desarrollado o que desarrollarán efectos secundarios relacionados al tratamiento oncológico, el manejo de la toxicidad cardiovascular y la mitigación de esta toman un rol clave, ya que obviamente tienen un impacto negativo en la morbil mortalidad de estos pacientes. Para saber a quién indicarle cardioprotección, que sería un poco la primera pregunta que planteábamos en la introducción, podría llegar a ser útil evaluar cuál es el riesgo de desarrollo de toxicidad cardiovascular de cada uno de nuestros pacientes. Este riesgo lo que tenemos que saber es que es dinámico y que puede haberse influenciado por múltiples factores, entre ellos las estrategias de prevención primaria implementadas, la optimización de las enfermedades cardiovasculares preexistentes, la dosis, frecuencia y duración del tratamiento oncológico, el desarrollo de complicaciones cardiovasculares durante el tratamiento y cuál fue su gravedad, el tratamiento acumulativo total recibido, sobre todo en aquellas quimioterapias y en la radioterapia, por ejemplo, que son dosis dependientes, el tiempo desde el tratamiento y la interacción con otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo evaluamos este riesgo? Bueno, la verdad es que a lo largo de los años se han propuesto múltiples scores, incluidos los que probablemente todos ustedes conozcan de la cardiología tradicional, donde, como sabemos, el cáncer no ha sido incluido como una variable. La nueva guía de práctica clínica de cardiología publicada en el 2022, que en realidad es la única publicada hasta la fecha, lo que sugiere es la utilización del score AHFA, perdón, ICOS, que todavía se encuentra siendo validado, pero la guía nos lo recomienda con un nivel de evidencia dosa la estratificación del riesgo de desarrollo de toxicidad cardiovascular a nuestros pacientes de acuerdo a este score en riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto. Para aquellos pacientes con riesgo alto o muy alto, uno podría considerar utilizar estrategias de cardioprotección previo al inicio del tratamiento ucológico. A grandes rasgos, y porque no viene puntualmente esta charla, pero simplemente para que se familiaricen, este score tiene una calculadora de riesgo donde la primera pregunta que nos hace siempre es ¿cuál es el tratamiento al que planeamos someter al paciente? Por supuesto que cada grupo de drogas tiene un perfil de toxicidad muy diferente, por lo que una vez que uno marca qué droga es la que va a indicarle al paciente, se despliegan otras preguntas, dependiendo obviamente de cada droga, en las que nosotros deberíamos ir completando los datos, y de esa manera finalmente la calculadora nos devuelve un porcentaje de riesgo de desarrollo de toxicidad cardiovascular, sobre todo de desarrollo de disfunción ventricular en el seguimiento. Acá simplemente me gustaría destacar dos cosas. Una es que lo importante de este score es que, dependiendo del riesgo del paciente, nosotros vamos a plantear cómo vamos a hacer la evaluación basal, cómo vamos a hacer el seguimiento durante el tratamiento y cómo vamos a hacer el seguimiento a largo plazo. También quisiera recordarles que, sin importar el número obtenido en el score, a que esos pacientes que vayan a recibir antraciclinas en dosis altas le hacen más de 200 o 250 miligramos por metro cuadrado, o a que esos pacientes que van a recibir antraciclinas concomitantemente con inhibidores de GER2, como sería el Trastuzumab, por ejemplo, que es un esquema bastante habitual para el tratamiento del cáncer de mama, esos pacientes se consideran de alto riesgo, sin importar el score obtenido. Entonces, yendo a la disfunción ventricular como manifestación de toxicidad cardiovascular asociada al tratamiento del cáncer, se plantea que este tipo de toxicidad se basa principalmente en la hipótesis de la teoría de múltiples golpes, es decir, una etiología multifactorial, donde los factores de riesgo cardiovasculares clásicos aumentan el riesgo y después los múltiples insultos medioambientales, donde se incluye la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia, etcétera, terminarían de poner de manifiesto la incapacidad de ese miocardio afectado de tolerar el daño y manifestarse finalmente como disfunción. Es muy común que la práctica clínica nuestra como cardiólogos al recibir una consulta un paciente con un diagnóstico reciente de cáncer con el impacto emocional que eso suele tener tanto en el paciente como en su familia, sea el cáncer y su tratamiento el que tomen como el rol protagónico y nosotros, o el resto de los profesionales de salud, dejemos de lado el resto de los aspectos de la salud de este paciente. Entonces es clave que nosotros como cardiólogos seamos conscientes de lo importante del apropiado manejo de factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Saber que esto tiene no solo un impacto positivo en el pronóstico cardiovascular del paciente, sino que también va a impactar positivamente en su pronóstico oncológico, porque de esta manera nosotros vamos a garantizar que el paciente reciba el mejor tratamiento oncológico posible de manera segura, disminuyendo interrupciones y suspensiones. Yendo un poco ahora al cómo, digamos, a cuáles son las estrategias puntualmente de cardioprotección que tenemos, existen algunas estrategias farmacológicas donde se incluyen principalmente las terapias neurohumorales, beta-bloqueantes, IECA-ARA2 y antagonistas de receptores de mineralocorticoides. La mayoría de la evidencia en este tópico se desarrolló en pacientes que recibieron tratamientos con antraciclinas más o menos inhibidores de GERDOS, como les decía recién, sobre todo con trastuzumab en pacientes con cáncer de mama. Las terapias neurohumorales durante la quimioterapia redujeron el riesgo de tener una disminución significativa en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo durante el seguimiento en múltiples ensayos clínicos elatorizados pequeños. Meta-análisis recientes que incluyeron a pacientes, como les decía, tratados con antraciclinas e inhibidores de GERDOS, mostraron que los bloqueantes del sistema de renina angiotensina aldosterona, los beta-bloqueantes y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides tienen un beneficio en la prevención de la reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero no demostraron diferencias en la incidencia de insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Esto puede deberse en parte al hecho de que la mayoría de los ensayos se incluyeron a pacientes con bajo riesgo basal de desarrollo de toxicidad cardiovascular asociada al tratamiento del cáncer, por lo que necesitaríamos ensayos clínicos aleatorizados más grandes. Por otro lado, dentro de las estrategias farmacológicas con las que contamos, tenemos a las estatinas. Respecto a las estatinas, hasta hace poco tiempo la evidencia había arrojado resultados opuestos, con evidencia a su favor en estudios observacionales, pero resultados neutros en estudios aleatorizados. Finalmente, en el 2023, se publicó el estudio STOP-CA, donde se incluyeron 300 pacientes con linfoma en plan de recibir antraciclinas, y se los aleatorizó a recibir atorvastatina de 40 miligramos o placebo. En este estudio, la proporción de pacientes que experimentó difunción ventricular al año fue significativamente menor en el grupo aleatorizado a recibir atorvastatina 40 miligramos. Vale la pena destacar acá que la caída media de la fracción de adjección en cada grupo fue de 5 puntos porcentuales en el grupo control y 4 puntos porcentuales en el grupo estatina, respectivamente. Por lo que si bien la diferencia es estadísticamente significativa para el outcome, podría no ser clínicamente significativa. Y una vez más, no hubieron diferencias en cuanto a incidencia de insuficiencia cardíaca clínica entre los grupos. Un poco entonces con toda esta evidencia que tenemos hasta ahora es que la guía de cardiocología del 2022 sugiere que en aquellos pacientes con riesgo alto o muy alto, tomemos ciertas estrategias de prevención. Entre ellas son la minimización de las dosis de drogas cardiotóxicas de ser posible, la utilización de IECA, ARA2 y o beta bloqueantes, el uso de dextrasosano o formulaciones de antraciclinas liposomales, que esta probablemente sea una decisión más del oncólogo que del cardiólogo clínico o del cardio-oncólogo en tal caso, y también el uso de estatinas. Es inevitable un poco pensar cuál sería el rol de los seguidores de CGLT2 en este escenario, ¿no? Hasta ahora, digamos, repasamos las drogas habitualmente utilizadas en la insuficiencia cardíaca y vemos que han demostrado en cierto punto algún grado de beneficio y de protección en pacientes oncológicos. Entonces, siempre ahora nos surge el interrogante de los inhibidores de CGLT2, este grupo de fármacos más recientes y que han demostrado con creces la evidencia en cuanto al beneficio en insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de sección reducida como preservada. Hay numerosos estudios, en vivo y en in vitro, donde ha demostrado tener un rol cardioprotector este grupo de fármacos en mitigar la cardiotoxicidad inducida por varios tratamientos contra el cáncer, incluyendo las antraciclinas, pero también incluyendo, por ejemplo, el sunitinib, trastuzumab, el cisplatino, el ipilimumab, el ponatinib y el carfilzomib. Como siempre, por supuesto, las antraciclinas son las que recibieron especial atención por tratarse del tratamiento contra el cáncer más cardiotóxico y por ser la de uso más extendido. Los mecanismos por los cuales estos fármacos podrían tener un rol cardioprotector son múltiples, yo no voy a detenerme ahora en cada uno de ellos, pero se trata principalmente de una mejoría en el metabolismo energético, estimulando la autofagia, aumentando la biogénesis mitocondrial, disminuyendo el estrés oxidativo, bloqueando vías inflamatorias, inhibiendo la ferroptosis, que podría tener esto puntualmente, podría ser clave en el mecanismo de toxicidad de las antraciclinas y también mejorías en la cetogénesis. Menciono acá nada más que los autores de esta revisión publicada en Jack Cardioncology en marzo de este año incluso también plantean probables efectos antineoplásicos de los inhibidores de SGLT2 que, bueno, todavía deberán demostrarse. En cuanto a la evidencia que tenemos hasta ahora, por ahora solo contamos con estudios de tipo observacionales o epidemiológicos, todos ellos por supuesto con sus limitaciones inherentes a la metodología, pero en todos se mostró un beneficio cardiovascular en aquellos pacientes que recibían tratamiento tanto con DAPA glifosina como con EMPA y CANA glifosina. Este beneficio fue dado principalmente por disminución de internaciones por insuficiencia cardíaca y disminución de la incidencia de insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Destaco nada más que la mayoría de los pacientes incluidos también tenían linfoma o cáncer de mama. Y por supuesto cabe aclarar que esta evidencia no es suficiente y que se necesitan obviamente ensayos clínicos aleatorizados que por suerte ya se encuentran ongoing para poder tener una recomendación con un respaldo obviamente mucho más sólido en la evidencia y para responder obviamente a este interrogante que seguramente está surgiendo y surgirá en los próximos meses. Entonces, finalmente y a modo de conclusión intentando responder un poco las preguntas que planteamos al principio con respecto a la cardioprotección ¿a quién se le indicamos? Según las guías a pacientes de riesgo alto o muy alto por score a aquellos pacientes que van a recibir dosis altas de antraciclinas a aquellos pacientes que van a recibir antraciclinas junto con inhibidores de GER2 y podríamos considerarlo especialmente en aquellos pacientes con cáncer de mama o linfoma porque puntualmente la evidencia se desarrolló principalmente en estos grupos. ¿Cuándo hay que iniciarla? La verdad es que para eso no hay consenso no hay evidencia de que haya hasta ahora ningún marcador de cuándo es el momento de iniciarlo no se ha demostrado con seguimiento seriado con troponina tampoco se ha demostrado que el seguimiento o la indicación de cardioprotección simplemente por strain den un beneficio clínico así que hasta ahora podemos decir que no hay consenso al respecto y la sugerencia de los expertos es que se individualice según el caso. Por ejemplo si tenemos un paciente de riesgo alto que tiene dislipidemia de hipertensión uno podría con un poco más de respaldo y más comodidad desde lo cardiológico indicar UYECA ARA2 para su hipertensión indicar también una estatina por su dislipidemia y de paso por decirlo de alguna manera favorecer la cardioprotección durante el tratamiento. Y después en cuanto al cómo sabemos que tenemos evidencia y respaldo de las guías con IECA ARA2 y antagonistas de receptores de mineralocorticoides también con estatinas por ahora no hay evidencia suficiente con inhibidores de SGLT2 esperamos tener dentro de poco los resultados de los estudios ongoing para poder responder a este interrogante y ver si contamos con una herramienta más en nuestro arsenal para ayudar a la cardioprotección de estos pacientes. Gracias. 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 Gracias.